Y a pesar también de toda esta crisis, la Federación continúa trabajando en Villa del Dique con este emprendimiento del complejo turístico, en la cual, bueno, con una merma, digamos, así en el ritmo, teniendo en cuenta el aumento en el costo de los materiales, etcétera, etcétera, pero con un porcentaje bastante elevado de terminación de esta obra, que tiene que ver con, se ha hecho todo el encarpetado de los pisos, se está terminando todo lo que es revoque, todo lo que es la construcción está terminada, así que viene toda la etapa que tiene que ver con el revestimiento, tanto de pisos como de paredes, todo el amoblamiento de cocina, comedor y dormitorios, y bueno, todo lo que lleva es esta idea de poder completar para que ya quede en óptimas condiciones poder ser utilizado. Así que bueno, seguramente el año 2020 va a ser un año importante para este emprendimiento, para darle ya finalización y poder hablar ya en la próxima temporada de poder utilizarlo por parte de toda la familia municipal, este importante emprendimiento enclavado en la zona muy especial del turismo de Córdoba.